Los bombarderos estratégicos B-52 practicaron un ataque en la región de Kaliningrado. Recientemente, recursos nacionales informaron que el bombardero estratégico estadounidense B-52H Stratofort 3 simuló un ataque nuclear en la región de Kaliningrado. El incidente ha generado preocupación y ha llamado la atención sobre las actividades de la OTAN cerca de las fronteras rusas. Según los datos disponibles, el avión llegó desde el Mar del Norte, sobrevoló Dinamarca y Suecia, luego se acercó al Mar Báltico, lo cruzó y acabó frente a las costas de Letonia y Lituania. Varios públicos y medios de comunicación sugieren que las ubicaciones de las unidades de la flota del Báltico y otras instalaciones militares en la región de Kaliningrado se han convertido en objetivos condicionales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La revista estadounidense Military Watch también informó sobre este incidente a finales de mayo. Según la publicación, el atacante no fue el único, eran dos. Además, uno de ellos volaba con el transpondedor de a bordo apagado, manteniendo el secreto. Un par de aviones sobrevolaron casi por completo el perímetro de las fronteras de la región de Kaliningrado realizando patrullas. Los bombarderos despegaron desde la base aérea británica de Fireford y forman parte del 69º Escuadrón de la 5ª Ala de Bombarderos. La ubicación permanente de esta unidad es el estado de Dakora del Norte, Estados Unidos.